hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien solo y sean bienvenidos a un vídeo más y antes de comenzar muchas gracias a todas las personas que están llegando y sean bienvenidos y si es la primera vez que me visitas en este canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo vídeo te llegue la notificación en esta ocasión les traigo esta bonita calabaza para decoración ahora que ya se acerca halloween está tejida con la técnica del tapetri y explicado paso a paso espero que sea de su agrado y los materiales que vamos a ocupar para realizar la calabaza es estambre en color negro estambre en color naranja estambre en color verde para la hojita un pedacito de estambre en color café para hacer lo que es el palo un gancho del número 4 una tijera un marcador y relleno y algodón sintético para rellenar ahora sí vamos a comenzar con el paso a paso vamos a comenzar realizando 20 cadenas hacemos nuestro nudo deslizado deslizo de esta manera ahora vamos con una dos tres 4 y vamos a realizar una cadenita más de su vida entonces en total al terminar nuestra cadena debemos de tener 21 ahora vamos a saltarnos la primera cadena que es esta que subimos a partir de la segunda cadena comenzamos a tejer y vamos a realizar un punto bajo en cada punto hasta llegar aquí al final salto esta a partir de la segunda meto mi gancho 1 2 3 4 5 y así hasta terminar aquí y terminamos con un total de 20 puntos bajos cortamos nuestro estambre porque como vamos a ocupar la técnica del tapestre llegando aquí al final 1 y la primera fila nos queda así vamos a comenzar con la segunda y para comenzar con la segunda nuevamente agarramos nuestro estambre vamos a ubicar el primer punto bajo que es esta que tengo aquí pero en esta ocasión solamente vamos a tomar la hebra delantera es decir esta que ahorita que tengo aquí y la otra me queda libre me meto mi gancho me meto mi gancho a lo mismo esta hambre esto lo llevamos aquí por la orilla para que se vaya escondiendo subo con una cadena y en este mismo lugar voy a realizar mi primer punto bajo 1 siguiente 2 siguiente 3 recuerden que solamente estamos tomando la hebra delantera 4 4 5 y así la vamos a hacer nuevamente hasta terminar y como se dan cuenta aquí las hebritas traseras nos quedan libre ahora sí así le seguimos hasta llegar nuevamente aquí y hemos terminado con la segunda vuelta nuevamente llegando al final cortamos nuestro estambre sacamos esta aquí ya llevamos dos vueltas en total vamos a realizar 10 vueltas y volvemos a repetir el mismo proceso agarramos nuestro estambre de esta manera ubicamos el primer punto bajo de este lado y metemos nuestro gancho solamente tomando la hebra delantera así esto lo llevamos por la orilla subimos con una cadena y en este mismo lugar realizamos el primer punto bajo 1 2 3 nuevamente así como realizamos esto llegando aquí hasta el final cortamos nuestro estambre así le realizamos por 10 veces aquí llevamos una dos y con esta tres y nos vemos ahorita al terminar las diez vueltas y una vez terminado de tejer las diez vueltas nos ha quedado así vamos a contar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora en la vuelta número 11 vamos a realizar siete puntos bajos en color naranja subimos con una cadenita y en este mismo lugar el primer punto bajo vamos a realizar en total siete uno uno 2 3 4 5 6 y 7 pero el punto número 7 ya no lo vamos a cerrar en color naranja si no vamos a realizar el cambio de color a negro agarramos nuestro estambre de esta manera y cerramos en color negro ahora vamos a realizar tres puntos bajos en negro esto lo vamos a llevar por la orilla paso mi estambre color negro por abajo paso el naranja por encima torcemos y ahora vamos con 1 2 y 3 el punto número 3 ya no lo vamos a cerrar en color negro sino nuevamente vamos a realizar cambio de color a naranja esto lo dejamos por acá atrás y nuevamente pasamos el negro por encima el naranja por abajo torcemos cerramos y cerramos y cerramos y cerramos ahora vamos a terminar con 12 puntos bajos en color naranja 1 1 dejamos el negro por atrás y lo cortamos y también lo dejamos atrás 1 en color naranja 2 terminamos con 10 puntos bajos disculpen les dije 12 con 10 puntos bajos en color naranja cortamos nuevamente nuestro estambre para la vuelta número 12 vamos a realizar 5 puntos bajos en color naranja metemos aquí subimos con una cadenita en este mismo lugar el primer punto bajo 1 2 3 4 y 5 y nuevamente vamos a realizar cambio de color así que ya nos cerramos en color naranja nuevamente agarramos nuestro estambre en color negro así y cerramos ahora pasamos nuestro estambre color naranja por encima el negro por abajo torcemos un poquito jalamos bien el color naranja y vamos a realizar 3 puntos bajos en color negro recuerden que sólo estamos tomando la hebra delantera 1 2 y 3 y nuevamente vamos a dejar esto así realizamos cambio de color a naranja esta hebra que no andamos cargando lo dejamos aquí para que quede atrás y el negro por encima y el negro por encima el naranja por abajo torcemos y cerramos y ahí están nuestros 3 puntos bajos en color negro 1 1 2 y ahora vamos a terminar con 12 puntos bajos en color naranja 1 paso por este negro nos llevo como en unos dos puntos por la orilla 1 2 dejamos el estambre en color negro y vamos a cortarlo porque ya no lo vamos a ocupar así estos ya quedan acá y van a quedar dentro de la calabaza 1 2 3 4 para la vuelta número 13 vamos a realizar 4 puntos bajos en color naranja aquí ya subí con mi cadenita voy a realizar el primer punto bajo en este mismo lugar donde subimos la cadena 1 2 3 y 4 ahora así lo vamos a dejar nuevamente y vamos a realizar cambio de color a negro cierro ahora vamos a realizar 3 puntos bajos en color negro recuerden que esto lo llevamos por la orilla pasamos la naranja por encima el negro por abajo torcemos esto lo dejamos acá atrás y vamos con 1 2 y 3 3 esto ya lo podemos dejar aquí acá atrás para que tenemos al estorbando hacemos nuevamente cambio de color este ya cuenta como el número 3 pasamos el negro por encima la naranja por abajo torcemos y cerramos así así y tenemos 1 2 y 3 puntos bajos en color negro vamos a realizar 3 puntos bajos en color naranja 1 2 esto si lo vamos a llevar el negro en estos tres puntos bajos lo vamos a llevar por la orilla porque aquí vamos a volverlo a ocupar y y 3 así y nuevamente vamos a realizar cambio de color vamos a realizar aquí dos puntos bajos en color negro entonces paso la naranja por encima el negro por abajo torcemos un poco y cerramos y cerramos y cerramos vamos a realizar dos puntos bajos en negro 1 y 2 este cuenta como el número 2 entonces nuevamente nos toca cambio de color el negro por encima el naranja por abajo y cerramos un poquito y cerramos y ahora vamos a terminar con ocho puntos bajos en color naranja el negro ya lo dejamos acá y cortamos porque ya no lo vamos a ocupar 1 2 3 para la vuelta número 14 vamos a realizar nuevamente 4 puntos bajos en color naranja aquí ya subí con mi cadenita en este mismo lugar vamos a realizar el primer punto bajo 1 2 3 y 4 y 4 este ya cuenta como el número 4 así que vamos a realizar nuevamente cambio de color a negro cerramos ahora vamos a realizar tres puntos bajos en color negro jalamos el naranja por aquí tiene un poquito más apretado esto lo llevamos unos dos puntos por la orilla y nuevamente pasamos la naranja por encima el negro por abajo torcemos y vamos con 1 2 y 3 esto ya lo dejamos por atrás y vamos a realizar nuevamente cambio de color porque este ya cuenta como el número 3 el negro por encima la naranja por abajo torcemos un poquito y cerramos 1 2 y 3 en color negro vamos a realizar ahora dos puntos bajos en color naranja y nuevamente vamos a llevar vamos vamos a llevarnos los dos puntos bajos el estambre color negro porque lo vamos a ocupar aquí una y dos hacemos cambio de color este cuenta como el número 2 naranja por encima el negro por abajo torcemos y cerramos y cerramos una y dos ahora vamos a realizar tres negros una dos y tres tres hacemos cambio de color este cuenta como el número 3 el negro por encima la naranja por abajo torcemos un poquito y cerramos ahora sí ya podemos dejar el estambre en color negro porque ya no lo vamos a ocupar y vamos a terminar con ocho puntos bajos en color naranja recuerden que solamente estamos tomando la hebra delantera una dos tres y tres y tres y tres y tres y tres y tres